ok aquí estoy a 57 millas de la casa voy a soltar a 57 millas primero los voy para que cojan camino por ahí para allá los volvamos a ver 57 millas de la casa a ver qué tiempo se demora son las 1 y 32 tengo yo estamos 57 millas de la casa solté los seis gols primero tú vas a soltar las 7 ahí van dando cuenta de reconocimiento para no cerrar las abritas de ellos para firmar tienen que coger para el país si se puede ver la cámara lo alcanzó y ellos están acá a una distancia van hasta para arriba del gavilán mire el gavilán allá para ahí no lo ataca y ellos van para encima del gavilán miren por abajo le pasamos parece que no tiene hambre porque lo manda dando floreo allá arriba en el espacio y de modo que yo estoy haciendo mi suelta miren se elevaron para allá por encima por al lado el gavilán bueno espero que cojan el camino que tienen que coger para casa son 57 millas para allá están mal para allá no tienen que ir para acá pero estoy esperando que se pierdan viene el gavilán acá ese gavilán está acá arriba esperando que se pierdan ellos para soltar la selva ni modo el gavilán pues que le quiten el gavilán y vayan a donde tienen que ir ahí está el gavilán volando allá arriba y allá van las malomas por acá por este lado los machos todavía ahora parece que se enfrentaron por ahí para ver que tienen que seguir esos gavilán pero están bien pegados sus pelos son machos la van como a mi lado esperan que se pierdan de vista no soltar la selva a la una y media se creen un 32 ahí van a juntar por ahí para allá tienen que seguir y y están dando vueltas de reconocimiento también distante de aquí pero todavía voy a esperar un rato para poder soltar la la esqueda ahí miraron por el área de suelta todavía otra vez si lo ven ahí van todavía dando vueltas en el área de suelta 57 millas de la casa con tremenda neblina pero no va a llover porque estoy viendo en el tiempo que no va a llover hoy no está supuesto a llover nada todo lo que tienen que hacer hoy es juntarse por ahí para allá y poner espacio bueno espero que les guste ese video a todos los fotógrafos que lo ven y 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 de momento ya están bien lejos por allá pero están acá todavía en la zona todavía no se han encaminado están bien lejos pero están en la zona todavía metidos y están cogiendo para la zona contraria en vez de coger para tienen que coger están cogiendo para la zona contraria y 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